Disculpe señor, ¿cuánto cuesta este osito de aquí? ¿Trescientos? ¿Trescientos? Debería haberle metido ese osito por... Un besito, un besito, un besito. Y yo soy un material girl You know that we are living In a material world Y yo soy un material girl Oye, Mike ¡Ah! 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 ¡Eso es, chicas! ¡Ok, aquí vamos! ¡Cambio de vestuario, por favor! ¡Cambio de vestuario! ¡Gracias! ¡Sacúdense! ¡Sacúdense para mí! ¡Ah! 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 Ven, ¿qué te dije? No hay más en la vida que estos niños ¿Podemos jugar calabozos y dragones? ¡No! 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 ¡No!